Bueno, hola chicos, estamos ya en otra parte de la Vendimusé. Estamos con, disculpa, Cristina y Grace. ¿De dónde son chicas? Estados Unidos. ¿De qué parte de USA? En el medio norte. Cerca de Chicago. Ah, cerca de Chicago. ¿New England? No, eso es... ¿Al otro lado? Sí, exacto. Ya, ¿qué están haciendo acá? Cuéntenme, por favor. Sí, estábamos estudiando en la Católica por un semestre. Estoy estudiando comunicaciones corporativas, es como relaciones públicas. ¿Ya? ¿Y tú? Yo estudié radiopatología. ¿Ya? Y, ya, pero no aquí, solamente español. Sí. Y bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Qué están tomando? ¿Qué? Vino, por supuesto. ¿Pero qué vino? ¿O no se acuerdan? ¿Nada? No, este es un Cabernet Sauvignon. Ah, ¿qué viña? Ah, no recuerdo. ¿Está rico? Sí, muy rico. Ya, me parece. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo lleva en Chile? Ah, ¿hasta julio? Hasta julio. Hasta julio, ya. Empezó, sí, empecemos en febrero. Ah, ya, recorrieron un poco. Sí, estábamos en un pre-programa en Bill Chase y Curepto. Ya, perfecto. Sí. Hay César, el fotógrafo oficial de... Estamos grabando. ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? Oye, pero rumba. Ya lo tuvimos acá, ya rumba, ya estuvo acá. Rumba, una muy buena cerveza. Muy buena cerveza. Bueno, chicas, ¿y qué les ha parecido la Vendimia UC? ¿La viña aquí? No, este evento. Este es muy interesante. Muy interesante. ¿A qué te refieres con muy interesante? Porque ese nunca va a ocurrir en los Estados Unidos. ¿No? No. ¿No? De la universidad. ¿Allí tienen cero tolerancia al alcohol? ¿Cómo? No, es como... La universidad... ¿Es muy cultural para Estados Unidos? Es como... No sé. Es como... La universidad no va a... ¿Permidir? Va a... ¿Dar permiso? Sí, dar permiso a tener una... Una... Sí, un evento de vino. ¿En serio? Sí. ¿Por qué creen en falta de cultura del alcohol en Estados Unidos? Oh, no sé. ¿Puedes? ¿Le gusta mucho? No sé. Porque pienso que el problema más grave en los Estados Unidos es porque nuestra edad de beber es 21. Entonces, muchas personas... Pero igual todos toman desde los 16, ¿o no? Sí. Sí, exacto. Entonces, personas no pueden saber o no están enseñando cómo... ¿Cómo beber responsablemente? Exacto. Entonces, la primera vez que tienen una oportunidad de beber es una... A veces es una cosa como... Beben demasiado. ¿Y ustedes han bebido demasiado? O sea, no acá, claramente. Posiblemente. No sé. ¿Y las dos estudian en la misma universidad? Sí. Ya, qué bueno. ¿Qué universidad? Marquette. Marquette. Ah, yo no sabía que... Milwaukee. Sí. Ah, Wisconsin. Sí. Qué bueno. Y es que... Aparte de este vino, ¿qué más han probado? Comida acá. No sé si han probado los quesos. Sí. ¿Qué es el queso de choclo? El queso de choclo. ¿Ahora? Sí. ¿En general? Sí. Me gusta mucho, sí. ¿Qué vas a decir? ¿Comida en general aquí? ¿O...? Acá en la Vendimia o acá en Chile en general también. Oh, ya. No sé. ¿Qué más le gusta? ¿Qué más le gusta? Las empenadas. Las empenadas, ya. Me gusta queso y marisco. Estos son mis favoritos. Ah, ya. Las chocas, Olga, ya. Sí. ¿Qué más? Y hay un sopa. ¿Humitas? ¿Humitas? ¿Humitas, le gustó? Sí. ¿Con tomate o con azúcar? Azúcar. ¡Oh! Es una gran pregunta. Pipe, ¿con azúcar o con tomate? No me gustan las humitas. Chavi, ¿con azúcar o con tomate? Las humitas. ¿Qué cosa? Las humitas, con azúcar o tomate. No, como sea. Con cebolla, de hecho. ¿Con cebolla? Así es cerdo. De verdad. ¿Con aire? No, 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 sin matarla. La cebolla así dura. Anda. Sí. Chao. ¿Primera vez que escucho humitas con cebolla? No, 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 no. ¿Y han probado las cervezas que están acá? ¿Qué? ¿Las cervezas que están acá? No, ¿aquí? ¿Cervezas? Oh, lo siento. Pero en general las cervezas en Chile es muy rica. Me gusta Astral de Patagonia. ¿Ya? Sí. Es muy rica. Bueno, les dejo invitada a que prueben Guayacán, la cerveza Rumba, que están acá mismo en los locales. Gracias por venir. Espero que les haya gustado la vendimia. ¿Sí? Sí. Gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.